El Evangelio de San Marcos Queridos hermanos y hermanas del Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, versículos 45 a 52. Después de repartir los panes a la multitud, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran delante de él al otro lado, hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando se hizo de noche, estaba la barca en medio del lago y él estaba solo en tierra. Viéndolos, que se angustiaban al remar, pues el viento soplaba en contra de ellos. Antes del amanecer, fue hacia ellos caminando sobre el mar y tenía la intención de pasarlos de largo. Y cuando lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, pues todos lo vieron y se sobresaltaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús amaba, le gustaba estar en el lago, estar en el mar, le gustaba navegar en la barquilla, le encantaba entonces ver las olas, los peces, todo el ambiente, las redes. Y todo ello le hablaba entonces de pesca, todo ello le hablaba del reino, del reino que ha venido precisamente a tener en sus redes a todos. Pero fíjate que los discípulos se asustan al ver a Jesús, creen como ver un fantasma. Y aquí nos puede venir una pregunta, ¿cómo enfrentamos tú y yo las dificultades y los problemas de la vida? ¿Acaso no vemos que ahí en el trasfondo está Jesús? Y que Jesús, que caminó sobre el agua, puede precisamente ayudarte para que tú camines sobre las tempestades y logres llegar a playa y a tierra firme? Con Jesús todo es posible, con Jesús las tempestades existen, sí, pero son resistibles también y pasan, es evidente. Con Jesús entonces todo es un camino de belleza, es un camino de avance, es un camino de vida nueva. El Señor te bendiga hoy, para que estés fuerte frente a tus dificultades, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.